hola estamos aquí vamos a la partida nueva porque no había jugado ya ostia por mí este mola porque este tipo gta estamos al aire libre otra vez aquí estoy con un colega mira bueno empezar pues come claro no supongo y esto mola porque este era tipo gta que tú podías pillar cualquier coche y te ibas a tomar por el culo por ahí bueno 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 ya estamos no puedo saltar en esto no la mierda de cinemática mira mira el tío mira este juego se ve brutal en la nintendo mira nos podemos a ver la cinemática estamos estamos como el cine aquí es netflix el helicóptero el puto perro podía callarse ya cabrón escucháis el perro ese es policía ese mira ese soy yo el del juego se me ocurrió oye pero se ve mal no se ve mal no se ve mal estamos aquí haciendo pruebas estamos haciendo puervas prepúzicas o mira mira ahí está estoy en la calle ya es un gta de la vida voy a entrar en este coche a ver utiliza vale no 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 puedo entrar está cerrado hijo de las vergas hijo de la verga cuál es el mío cuál es el mío dios anda un gallino ahí ah es éste no vale ah vale cuál es cuál es mi coche a ver a ver cuál es mi coche éste a claro tendría que entrar por la puerta del conductor no éste señor con él y necesito su coche ahora soy agente de no sé qué vale para entrar en un vehículo acércate vale no veis que es como un gta ahí está a ver cuál es mi coche joder no sé cuál es mi coche a éste vale ahora sí que me lo indican oye pues se ve de puta madre vale vamos a ver cómo se acelera aquí puse el botón b para acelerar ok hostia cómo anda eh mira me llevo éste vale ya vamos por la calle oye se ve de puta madre esto eh vamos hostia me puedo robar el bus espera voy a ver si me puedo llevar el bus voy a robar el bus a ver pero voy a frenarlo y me lo voy a llevar venga va hostia hostia el bus estoy robando el autobús mira 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 qué guapo estoy llevando un puto bus eh cuando te dije que vinieras a comisar y quisiera decir hoy bueno bueno vete a tomar por culo tengo un autobús chavales cómo mola eh oye se ven bien en la nintendo esta eh y tengo la ciudad esta para explorar bueno a tomar por culo venga va para atrás cómo se da para atrás de aquí bueno voy a dar la vuelta ya aquí la verdad es que el autobús es más lento mira mira lo voy a meterlo por el túnel a ver qué pasa hostia oh dios llegan todos por delante oye pues está guapo para dar vueltas así es un juego bien pinche precioso para liarla y ah por cierto hoy anunciaron hoy filtraron cosas del gta 6 nuevo si mima aún está en proceso de desarrollo y ya lo filtran tío aún va a cambiar mucho de lo que se ve ahora ah toma por culo el coche está medio reventado ni mía que vienen a por mí la policía normal vamos cabrón oye pues aún tiene un mapa bastante grande este peido oye yo dando una vuelta en mi bus no hay ningún coche por ahí para robar frena frena oh pues mira qué guapo es que se ve chulo voy a robar un taxi hostia bueno si lo rompo ya de primera no me acuerdo ahora mismo si había moto sí creo que había pero no me acuerdo mira voy a llevarte puesto por delante hostia a ver para atrás venga para atrás a ver ahí ahí está venga va voy a frenar aquí en medio de la calle y salgo vamos a robar un coche por ejemplo este y ahí no me dicen nada venga da para atrás supongo aquí pasan coches porque estamos en plena calle casi grabando un gameplay la 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 oye se ve bien en la cámara eh joder parece que estoy grabándolo en el emulador y todo a ver estamos medio de noche aquí pero estamos al aire libre porque porque se nos a mi se me ocurrió dije pues vamos para afuera mientras estamos al fresco a tomar el fresco hostia pues tiene unos gráficos este tiene un foco reventado con la hostia que le metí con el autobús como pano se me ocurrió al tener cámara un día había que hacer un gameplay en sabes que tío en un sitio de noche en la oscuridad eso sería la locura wow wow esto es nueva york parece nueva york parece el pinche nueva yorko ahí voy eh hostia a ver a ver voy a ir donde está la comisaría a ver que me dicen estos estos guarros si no estoy dando paseos la verdad al final acabé de mi coche acabé teniendo 40 hostia dios que pasa ahí ala ala apajado por culo ahhh a ver tengo que seguir la flecha esa vale pues vamos a seguir la flecha esa para entrar vale está aquí ¿no? vale misión completada jaja vale y ahora salimos del pinche coche y entramos en la policía bro en la policía a ver entramos a ver que nos dice a ver jaja 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 hostia ya estamos dentro de la comisaría oye pues se ve de puta madre esto eh a ver hola soy Dan Miles el nuevo vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? la policía eh oye eso queda bien siempre en el vídeo siempre queda el hermoso a ver pero como habláis tanto ah pero puedo darle pausa jaja dios que le pasa a ese gallo chaval nuevo objetivo sigue a Streetland hasta la oficina vale 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 ahora tengo que seguir a esta juarra la porca este cacho de pus esta jaliña de mos jaliña de mos mira es que se ve de puta madre este juego eh que si que si que no me contes tu vida coño la verdad es que están bien hechos todos los logos y todo eh está guapo a ver coño acaba de una vez de hablar es teniente vale objetivo completado joder a ver te cuentan aquí su vida es un honor no se que vale pues ya con la coña llevamos 8 minutos el tiempo pasa un gameplay ahí que bueno hice un poco de gilipollas por la ciudad estamos al aire libre eh oye pues se ve bien eh en la cámara vale ¿ahora qué tengo que hacer? tengo que irme a la mierda ah tengo que hablar con esta zorrilla nuestra guarrilla guarrilla oh que hay aquí fotos y todo ¿de quién es? ¿quién serán estos? mi mamá mira hay fotos aquí de alguien hostia ¿quién coño serán esos? hostia la tía va por allá hace ruiditos el whatsapp objetivo completado vale este es el centro neuralgico de la CCD con estas máquinas tenemos ojos y oídos en la ciudad y quien da el olfato me habían advertido sobre tu ingenio francamente no me interesa hostia se ve la ciudad entera en las cámaras estas tío así es como nos vigilan nos tienen vigilados con mil cámaras vale hostia tú imagínate pasar con Fórmula 1 por las calles y lo ven en las cámaras tío se quedan rayados ya vale ahora que hay que hacer objetivo ve a la academia de la CCD ¿dónde coño está eso? a ver no me pone un un capiusco para ir un capiusco asco tendrás nuevos objetivos que estarán disponibles tan solo cuando termines la misión vale pero ¿dónde está? hijos de puta vale pues habrá que salir ¿no? digo yo comprueba tus objetivos en tu 3C en tu 3G ¿no? algo así ¿cómo se comprueba eso? pues no tengo ni idea será arriba pues ¡Dios! 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 hostia quedó eso grabado me hace muy épico puede ser muy gracioso hostia si se escucha el Philolines me parto hostia mira las cámaras se ve la ciudad hostia esto está muy bien hecho este juego le aprovechan la potencia de la consola esta a tope es que puedes andar por ahí y robar coches es el GTA de la DS básicamente ¿entonces no puedo salir de aquí? ah sí este es de puerco ¿dónde está? ¿dónde hay que ir ahora? comprueba tus objetivos en tu 3G ¿y dónde está el 3G? aquí abajo hostia vale reúnete con el oficial hostia tengo hasta Wikipedia y todo vale hostia pues está bien tengo todo abajo en el GPS pues yo creo que ah sí opino opino esa esa es una gran opinión ajustes hostia tiene aquí de todo ¿dodo? ¿dodo? vale pues vámonos y que nos deje pasar este cacho de mierda este cacho de mierda oye tío oye tío eres burns burns como las bebidas energéticas burn burn monster no yo soy Red Bull has hablado con Brad sí con Brad Pitt sobre todo yo así me ocurrió ¿sabes? lo del siempre me mola hacer lo de afuera como cuando se jugaba antes a las consolas y todo ahora estamos más encerrados que Dios y es como no pues fuera porque me sale del nepe se escuchan coches y todo pues le da un toque natural hostia la puta madre se escuchan peidos que eso es lo que se escucha que la voy a hacer uno de 15 minutos y ya te damos 12 es una especie de Game Boy ¿no? ¿qué cojones? salgamos al exterior vale salgamos salgamos y nos vayamos a la puta mierda a ver ¿dónde hay que ir ahora? hostia hay que seguir a este pedazo de mierda ¿dónde hay que ir ahora? tengo que entrar en un coche o algo ah no tengo que seguir a este pedazo de mierda tu tarjeta está repleta de funciones acabarás por aprender a utilizarlas todas vale 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 hostia empecemos por el empecemos por el por el directorio toca el botón 3C vale toca el botón 3D el 3D el 3D ahora que pone toca el botón directorio vale y anota el código que hay escrito a la derecha ahora toca el botón de código ¿qué botón? ¿qué código? ¿qué coño hablas? tío encuentra el CGD de CCD a ver CCD ¿dónde coño está? CCD ¿qué coño le pasa a uno ahí? está gritando ah este 131 vale encuentra el y anota el código 3 ¿cómo era? a ver 131 vale 131 vale y ahora que pasa ahora anota y anota el código que hay escrito a la derecha ahora toca el botón código vale código opciones a ver código 131 ¿no? código código el código ahora toca el botón código pero ¿dónde está? anota el código el código que hay escrito en la derecha a ver info registro registro ¿no? no ¿dónde coño está el código? mapa no no lo encuentro ¿de dónde se encuentra? a ver ahora toca el botón código directorio directorio esta no no lo encuentro mira este es el mundo todo que hay ahí pues no lo encuentro ah el CG a ver igual estoy dándole al equivocado CG de de la CCD este no esa no es ah será eso vale pues ya está ¿no? ¿qué coño? de verdad que pesados el directorio este y este ¿no? ¿cuál es? esta vale tiene sentido vale pues puede ser esto pero es que no encuentro lo del código no lo encuentro ¿dónde carallo está eso? pues que le den por que le den por que le den por y habrá que ir por aquí ¿no? sí ahora voy no pues no entiendo no entiendo nada que raro me tienen aquí dejé la bicicleta en doble kilo dejé la bicicleta en doble kilo no pues no tengo ni idea tío pues nada yo lo dejo aquí porque este tío se enrolló más en fin mozos chau no